Por un minuto desaparecí, y en un ratito pues estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí, no pensaré en él, mucho menos en aquel Yo sé que busco, pero te estoy buscando Me mire yo mirando, santo, sálvame, que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo, perrea y gozate lo que tiene talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases Nena, así como suena, me gusta, reina como Selena Ahora fincate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú eres un encanto El pantaloncito bajo en la cintura levanto Ahora fincate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mi isla del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, guárdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta que te, que le te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamarte, estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me dicen Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Demostra, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo O-oh, oh-oh, oh-oh O-oh-oh, oh-oh O-oh, oh-oh-oh Hasta cuándo, hasta cuándo Cándalo, está cuándo Come, 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 come Sort사 Cristina